La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes un nuevo plan europeo de crecimiento para los países de los Balcanes Occidentales que podría duplicar sus economías, algo para lo que pidió acelerar las reformas. La presidenta afirmó tras una cumbre del proceso de Berlín en Tirana, que reunió a líderes europeos y de la región balcánica, que el plan que ha presentado tiene el potencial de duplicar el tamaño de las economías de los Balcanes Occidentales antes de que acabe esta década. El plan abre a las empresas de los Balcanes Occidentales acceso al mercado único europeo en diferentes áreas, pero pide a la vez que los países balcánicos completen su mercado común regional y aceleren las reformas para adaptar sus estándares y normas con las europeas. Von der Leyen indicó que la intención de la Unión Europea es destinar para las inversiones y reformas en los Balcanes un paquete de 6.000 millones de euros, 4.000 en préstamos y 2.000 subvenciones, pero condicionó su inversión al cumplimiento de las reformas exigidas.